¡Vamos! ¡Vamos! ¡De cara, de cara! ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Gris! ¡Vamos! 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 ...¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Quién va por el balón? ¡Espera, Espera! ¡Mantelita! ¡Este! ¡Este! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! Atenta a las ayudas, Cris. ¡Bemote! ¡Súbela! Bienvenido, Nunes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Cris! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Bua! ¡Ya vamos ahora! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Bien, paula! ¡Bien! ¡Aquilla! ¡Vamos! Borre, Cris! ¡Gracias!